Llámenme loco, pero usualmente cuando se me apetece entrar a un videojuego es para jugar. Y sí, busco ganar, pero no es el factor principal de mi entrada a araña, cuerda, héroe, hombre, Miami, torneo, pueblo. O el de sacar una jugadota de la partida así bien... LOL, o sea, OMG, en plan, holy shit. Cinco datos curiosos que te volarán los pezones. O sea, sí quiero la victoria, pero prefiero mil veces pasármelo bien que esperar que me fichen en un equipo de eSports. Se podría decir que soy un casual. Ya saben, esas personas que no deben tocar un videojuego porque no se lo toman en serio. Oh, mira cómo entra una partida casual de Apex. Uh, ¿dónde le arruinamos la partida a mi compañero porque estoy jugando para divertirme? El mundo de los videojuegos ha cambiado, y para bien o para mal, pero ha cambiado. Y el cambio que nos tocó ha sido la competitividad en los videojuegos. Y personalmente no soy muy fan de esta parte del charco. Los videojuegos multijugadores en la actualidad buscan apelar a un público más competitivo. Más tryhard. Lo cual no está para nada mal. Está bien ser competitivo. Yo de vez en cuando entro a unas partidas competitivas de Overwatch o Hearthstone porque me gusta ver que mis habilidades están mejorando, y que puedo ser el mejor pinchador de culos de Genji. Está bien ser alguien que te gusta mejorar como persona, y si es en un videojuego, estoy completamente de tu lado. Solo que por favor no te me acerques y bañate, que ni te huelo pero emanas un fuerte olor a crotolamo. El caso. Que el mundo competitivo de los videojuegos es un lugar... peculiar, por no decir horrible. Hace como dos años, si no recuerdo mal, mi hermano quiso entrar al mundo competitivo de Smash Bros. Y fuimos a un evento donde él participó. Mientras que yo estaba paseándome de tele en tele sintiendo olores que jamás creería que olfatearía, me dispuse a jugar con un tipo random que estaba calentando entre muchas comillas. Le pregunté si podíamos echarnos unas partidas, y nunca creí que mi hoyito de la popó quedara tan dilatado como ese día. Recuerdo que no llegué ni a dejar a más de 30% de daño, y desde ese momento me di cuenta que el mundo competitivo de los videojuegos es otro mundo. A ver, a ver, a ver. Tampoco nos vayamos tan arriba. Por suerte, me topé con esta comunidad que les gusta el juego, y si eres un virgen como yo, te tratarán como una puta y luego dirán que te aman. Ja, ja, síndrome de estocolmo. Pero, como les digo, esta gente les apasionaba demasiado el juego. Que después de hacer que mi pobre Zelda perdiera su columna vertebral, me dijeron cómo podía mejorar. Lo cual es súper importante en este video. Era un grupo de personas que en serio querían que mejorara, si quería ser el mejor Zelda en Superpega Hermanos Mauricio, y eso estuvo súper chingón. Hasta que me topé con la otra cara de la moneda. El competitivo en los videojuegos, las personas solo buscan el resultado final, la victoria dentro del juego. En un puto juego de cartas, un juego de cartas, me han llegado a decir las mil y unas formas en las que tuviera un momento carnal con mi madre, porque les gané con mi mazo chistoso. Y estas actitudes no son algo de una minoría del grupo gamer. No. Es mucho más grande. El competitivo en el videojuego le falta algo que es muy importante. La deportividad. Un elemento que carece en muchos juegos competitivos. Y no hablo solamente en los esports. Hablo en la comunidad competitiva de internet. Ya que por mucho que encuentres una partida, la mayoría de los sujetos que te topas buscan el individualismo. Buscan la gloria de la medallita de los ranked. Se enojan con uno porque no eres lo suficientemente tryhard. Y entonces te quedas con un que sí, que le puedes presumir la medallita y que tienes habilidad. Que sí, que tienes más kills que yo. Pero claro, si soy el support abombado. Que no soy buen support y que te mueras rápido. Pues claro, si yo sano 30 puntos de salud y tú estás recibiendo un bocaque de los que te bloquean hasta en porjo. El problema de los competitivos en línea es eso. Que son en línea. Muchos no se comunican. Y si se comunican será solo para decirte lo mucho que le gusta a tu madre hacer felaciones. Es un mar de toxicidad. Y no solamente en juegos como el LOL, como dicen muchos. Aunque es cierto. Sino en casi todas las áreas competitivas de los videojuegos. Entra una partida de cualquier juego y ya me están diciendo la N palabra. Y eso no es buen. ¿Recuerdan que mencioné que muchos juegos ahora se están tirando al lado de los eSports y que eso estaba bien? Pues mentí, papu, troleo épico. Ok, sí está bien. Pero como sucedió con Smash, donde literalmente Sakurai solo quiso hacer un juego que divirtiera a todos, terminó siendo un juego altamente competitivo. Pero en el momento que pisas este terreno, te cambia de muchas formas. Muchos juegan por puro compromiso. Por el hecho de querer ganar y ya no de disfrutar el juego. Como la mayoría de los loleros. Y se enfrentan con la barrera de toparse con gente que, o no se toma muy en serio el competitivo, o gente que quiere lo mismo que ellos. Ganar, pero solamente eso y nada más. Ahora hablemos de otra parte muy importante. Balanceo. Cuando las personas hablan de balanceo, muchos dicen, oh, que los tryhards están arruinando las armas porque la quieren todo balanceado, oh, que los casual que solo lo quieren todo roto porque es más divertido. Y, pues, honestamente, eso es un tema bastante difícil que lidiar. Un ejemplo. Fortnite es un juego que me lo paso súper genial. Es un videojuego al que le dedico horas de gameplay. Y por una simple razón. Es divertido. Las armas que llegan siempre son una nueva forma de entender las mecánicas. Y a veces sacan un arma que está toda rota. El arma de esta vez es la que me gusta llamar el mazo cómicamente grande. Es un arma que puede llevarte de un punto del mapa al otro con mucha facilidad. Y además tiene la capacidad de bonkear a tus enemigos. Y eso incluye también aventarlos a fastidiar a su progenitora. No es el arma más balanceada del juego. Y creo que ni siquiera a la gente le gusta. No está en el meta. Y eso me encanta. Cuando algo está en el meta significa que es eficiente. De hecho, las siglas significan Most Efficient Tactical Available. Que en español significa Mostaza Eficiente Táctica Evadible. Que eso significa que algo es muy peligroso porque hay que evadirlo. Y eso implica que muchos jugadores van a usarlo en el competitivo porque es la forma más eficaz de ganar. Y ahí es cuando ya me vuelven a tocar las pelotas. Los tryhards siempre buscarán el balanceo para el juego. Porque quieren que las partidas sean justas. Y que no haya algún elemento que esté OP en el juego. Y ahí es cuando le arruina la diversión a los casuales como yo. No digo que esté mal el nerfeo. Es comprensible que a veces algunos elementos de algún juego estén completamente broken. Y no dejen disfrutar las partidas. Y al matar a alguien con eso era satisfactorio como no tiene ni idea. Pero luego del nerfeo, la seguí usando. Era un arma que ahora consumía más munición para poder matar a alguien. Pero era divertido. Y eso fue un buen balanceo. Ahora, veamos el lado malo. Team Fortress 2 hace muuuuucho tiempo. La son parche donde energeaban el somnífero. Un arma que al pegar con una bola a un oponente lo dejaba aturdido por una cantidad de tiempo. Dependiendo que tan lejos hayas lanzado la pelota. Pero la cosa no iba solo por ahí. Había otra arma que se llamaba la guillotina voladora. Un arma donde si lanzabas al enemigo, este recibía sangrado. Pero si este enemigo estaba aturdido, era un crítico asegurado. Era una combinación de armas bastante divertida y que requería de habilidad si en verdad querías atinarle a ese crítico. Pero los desarrolladores creyeron que en el mundo competitivo era algo bastante roto. Así que tuvieron que eliminar el aturdimiento del somnífero y el crítico de la guillotina. Personalmente me jodió muchísimo esto. Porque estaban buscando apelar a un público competitivo. Un público que realmente casi ni existe en Team Fortress 2. Perjudicando más a los jugadores que solamente quieren divertirse. Encontrar un balance entre diversión y competitividad es muy importante. Muchos jugadores solamente buscan tener una medalla que brille más que la anterior. Pero casi siempre no lo llegan a encontrar porque solamente piensan en ellos. Cuando uno no tiene en cuenta que otros jugadores también buscan ganar, termina siendo una competitividad entre el propio equipo. Y eso es contraproducente. No conseguirán la victoria de esa manera. No aprenderán a mejorar. Y culparán a otros por eso. Y el ciclo se va a repetir. Por eso, tenemos que aprender que, dentro de la competitividad, debe haber diversión, deportividad, personas que también buscan superarse. Y además, darse cuenta que estás dentro de un equipo y que juntos deben trabajar unidos y colaborativamente. El único lugar donde no puedes lamentarte por perder es en el juego de peleas. No puedes culpar al contrincante por vencerte, porque fue tu culpa. ¿No supiste cómo hacer counter a sus golpes? Eso es tu culpa. ¿No supiste predecir sus movimientos? Eso es tu culpa. El responsable fuiste tú. Y ahí es cuando debes aprender a mejorar. Y lo mismo debe tomarse en cuenta en juegos competitivos online. Y eso ha sido todo. Este ha sido otro de mis videos. Muchas gracias por llegar al final de este. Espero que les haya pasado bien y aprendido algo sobre una mejor deportividad dentro de los videojuegos. Si esperas con ansias otro de mis videos, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que está subiendo el video. Hago streams en ya saben dónde, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, disfruta tu día. Yo soy Ludig y nos vemos hasta en otra edición. Adiós.